Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien aquí tu panita pinceladas una vez más deseándote lo mejor vamos a analizar hoy el reporte de enero de Liga Leyendas y Liga Campeón esto contiene robots, armas y titanes, etc. ¿Por qué hacemos esto? porque así tú puedes saber qué contenido tiene pinta que va a recibir un balance negativo de aquí a los próximos meses, esto te va a servir si tú eres free to play y haces una planificación de tu hangar si tú eres alguien que le mete plata al juego también te puede servir para que veas qué es lo que más se está usando porque lamentablemente lo que más se usa en Liga Leyendas es lo que más ventaja tiene recuerda que el 8 Kochi y cosas parecidas como el Newton y las armas Tonant simplemente son buenas porque tienen demasiada ventaja, no es porque la persona sepa jugar ni nada por el estilo sino que obviamente que un 8 Kochi le va a ganar a cualquier robot por sus características especiales muy mal balanceadas, aclarando este punto te doy el consejo de que tengas 3 robots normales y 2 metas y siempre te enfoques en los robots porque si tienes robots y armas va a ser una locura es muy complicado tener tanta meta en un mismo hangar ¿y por qué lo dices pincelada? hay gente que no entiende que la meta está mal balanceada y que siempre hay un ciclo de balances, siempre, no es que esto es nuevo, es siempre el juego ya va a cumplir 10 años así que yo sé lo que te estoy diciendo ok, vamos a comenzar con los robots por cierto, esto está super chido gracias a la persona que lo hace por aquí está el que lo hace, Shadi 8 Kochi, sigue siendo un dolor en el trasero, sí o no, sí que sí y hay gente que lo utiliza con hacks sutiles, hacks silenciosos que uno dice, joder, pero cómo no pudimos matarlo todo el equipo y es porque tiene hacks sutiles pero aparte de eso, esto va a ser nerfeado, ya fue anunciado entonces lo más probable es que pase a otro lugar después recuerda que yo pienso que esto va a recibir otro nerfeo ojo con lo que te digo, porque casi nunca me equivoco con esto, sí ya estoy acostumbrado a que la meta tan fuerte le hagan varios balances ya tenemos historia, a Jun, Hulk, Zera, bueno, que no han balanceado múltiples veces sigue siendo lo más top ahora, fíjate cómo cambió la balanza con el Kuri que es el nuevo Chocochi, muy mal balanceado y hay algunos Kuri que están aguantando demasiado por lo del tema de los hacks sutiles el juego debería de verdad solucionar el tema de los hacks debería de ponerse a hacer eso porque ya llevamos 2, 3 años con esa vaina 2021 fue mi primer video hablando del tema de los hacks y de verdad que no ha cambiado nada sí, lo que ha cambiado es que más gente lo está usando ok, tercera posición está la opción que también va a ser anunciado y Dagon y Chen Low entonces yo lo que presumo es que el Kuri va a quedar en primer lugar sin duda alguna y quizás el Dagon vaya a pasar aquí al top 3 el Dagon o el Chen Low el Chen Low lo matan muy fácil para ser sincero hace mucho daño pero te lo matan muy fácil así que yo no lo veo mal balanceado y el Dagon también te lo matan muy fácil con rompes escudos entonces estas dos opciones van a ser como que la mejorcita si tú quieres invertir en un robot porque si les dan un balance van a seguir siendo muy letales ya tenemos la historia del Scorpion que fue balanceado y siguió siendo muy buena opción y el Dagon tiene 6 anclajes y de verdad que con 6 anclajes puedes hacer mucho daño de lejos así que digamos que estas dos opciones son las más fuertes el Kuri sin duda alguna va a recibir un balance sí, porque sí estoy sorprendido porque el Fenrir está por acá Klicis también está por acá Lindsay, la versión Ultimate del Fenrir por cierto y mira aquí el Scorpion loco todavía el Scorpion está dando pelea bastante porque se mantiene en el top 10 es el que más tiene peligro de recibir un balance negativo vámonos con las armas pesadas acá mira lo que está la Subduer que es el arma meta por la cuestión del Kugli también lo están usando lamentablemente en el Fenrir Ultimate esto sí porque sí va a ser balanceado esto no gasten su plata aquí porque esto va a ser balanceado la Ultimate Glory sorprendentemente la veo acá y luego está la Reaper sí, la Reaper la están usando con el Klicis y bueno ya esto fue balanceado esto es porque es el mejor camper y hay mucha gente que le gusta cambiar o al menos tener un solo camper así que en esto no hay mucho miedo pero todo es posible ojo que en este juego todo es posible al igual que la Glory Ultimate no hemos tenido ningún balance oficial pero hay armas que no funcionan como antes de la Ultimate Glory según lo que yo he visto por allí porque no las tengo todas y más abajo tengo la Breezant que también va a ser balanceada y la Redeemer está en este top y por qué la Redeemer? porque funciona muy bien con el Kugli digamos que esta es la mejor arma free to play vieja y esto sí me da miedo porque la vez pasada el Lynx volvió meta a la Glory y la Glory que era vieja y ya había sido nerfiada fue nerfiada entonces esto me da miedo ojo con el Redeemer hay que analizar el próximo reporte a ver qué pasa acá en esta lista la software sí porque sí va a ser mega balanceada no balanceada sino mega balanceada acá tenemos no es sorpresa en los anclajes medianos la Damper la de Cyber esta es la que tiene efecto Ross y la de Cyber efecto Dot y bueno ya esto va a ser mega nerfiado así que esto presumo que va a cambiar próximamente esta escopeta también va a ser nerfiada así que esto va a cambiar muchísimo la Ultimate Corona la Labris y la Ultimate Orca según la Orca ya no funciona igual que antes no es oficial esto es lo que yo he leído por allí yo la verdad que estoy sorprendido por acá porque las escopetas Maze que funcionan muy bien y la Hazard están en este top con la Havoc son tres armas muy viejas están de última posición pero están todavía en el top ahora no sé qué arma mediana vaya a volverse buena opción para Liga Leyenda lo más probable es que va a venir un arma nueva de 500 o 600 metros lamentablemente aquí ya no hay consejo que dar porque todo esto va a ser nerfiado en el próximo balance ya esto es oficial vámonos con las ligeras las ligeras está la Tamer y la Splinter la Splinter es la escopeta ambas van a ser también nerfiadas así que esto está más que normal y la triste si tú te preguntas por qué pinceladas es por esto estas armas están tan mal balanceadas que la gente las utiliza no en un solo robot sino en múltiples yo ejemplo yo soy parte de eso yo tengo un curry con cuatro subdues entonces es lo que es que Liga Campeón está loca algo que me da miedo ojo que esto me da miedo y es la Magnetar la vez pasada que hice este reporte la Magnetar también estaba en el top ahora yo te pregunto después de este balance qué va a pasar piensa en un momento la Magnetar va a ser utilizada un poco más porque es lo único que va a funcionar bien de esta familia al menos que saquen un arma nueva de 500 600 metros pero la Magnetar me da bastante miedo cada vez la gente la usa más porque funciona muy bien en un Dagon es una locura todo lo que puedes hacer con las Magnetar aquí está la Cool Gel la última es Halo que bueno es imposible conseguirla y la Bleed que se está usando muchísimo en el Dagon digamos que la Bleed y la Magnetar simplemente es por temas uso con el Dagon a lo que no entiendo en esta gráfica no sé si estoy mal o ustedes la Cool Gel no debería estar aquí o sea la Cool Gel debería estar más atrás y la Bleed más por acá porque se está usando más pero bueno más allá de eso la Bleed y la Magnetar son las armas free to play que están en esta lista mucho miedo con estas armas ojo mucho miedo vámonos con los Titanes bueno aquí no es sorpresa que esté el Newton de primer lugar esto va a ser balanceado ahora ¿qué le va a pasar al Newton? porque en sí su habilidad va a seguir siendo bastante castrosa pero ya las armas esta Tonant y Fulgur van a pasar a un tiempo de recarga de 12 segundos según el balance anunciado yo creo que el Newton simplemente va a ser una opción va a seguir siendo castroso pero ya no te va a matar tan fácil porque el problema del Newton es que te eleva demasiado tiempo y le da chance de dispararte dos veces con las armas Fulgur y Tonant ya eso no va a pasar si podemos a vernos acá está el Aethyl que es el pájaro nuevo esta es la peor opción en esta tabla es la peor porque el juego siempre mega nerfea todos los Titanes y robots que vuelan siempre son mega nerfeados cuando se vuelve en meta y aquí ya está casi que en la meta esta sería la peor opción a invertir yo me quedaría con el Rook sin duda alguna el Rook va a necesitar armas de distancia larga porque en la próxima actualización va a venir un Titan de corta distancia con armas de fuego entonces no te vas a poner a pelear con el Rook de corta distancia contra alguien que tiene fuego porque los escudos físicos son mantequilla entonces el Rook yo lo usaría con discordia o algo así esa Tumultus que son las armas de 600 metros creo que es la mejor opción ya hice un video de esto estoy sorprendido por acá con el luchador que está casi de último aunque debía estar aquí el luchador debía estar aquí ahora que pienso yo que va a pasar con el luchador y el Minos bueno ambos al ser el Newton balanceado ambos van a brillar otra vez al igual que el Indra van a brillar demasiado bueno de por si que yo estoy usando el Indra esto va a brillar porque el nuevo Titán es de corta distancia y tiene un escudo entonces como lo vas a matar los vas a matar de cerca y los Titanes que funcionan bien de cerca son estos estos bichos así que yo me quedaría con el Indra y el luchador si todavía los tengo aguanto hasta que estos estos balances sean aplicados y ver como la meta cambia si vámonos con lo último que son las armas de los Titanes Fulgur y Tonans están en el top ambas van a ser balanceadas van a recibir más tiempo de recarga creo que de 5 a 12 segundos algo así la discordia y la tumultus son la nueva meta como quien dice y esto es lo que le quedaría bien al Rook a cualquier Titan realmente y bueno pues acá tenemos todavía armas sónicas que se utilizan y las escopetas que están funcionando muy bien esto yo lo probé para ser sincero es una vaina sin sentido no son competitivas en pocas palabras y cuestan demasiado subidas de nivel bueno la ebora y la veiron y la bahara yo me quedaría con estas armas con la nueva meta que viene yo me quedaría con estas armas sin duda alguna van a ser muy buenas muy buenas opciones si si que si hay que ver como esta meta cambia hay que esperar que estos balances se den para que el próximo análisis ver que es lo que más se está usando bueno gente nos vemos no se les olvide que todo este contenido está en la comunidad oficial de Reddit bye bye